Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a desenmascarar un misterio. ¿Cómo hay gente que puede tener tantos seguidores y estar por todo haciendo comentarios? Seguro que en Instagram te está pasando que tienes gente que no conoces de nada y que normalmente es porque pones un hashtag, de repente te dicen muy bien, una foto muy chula. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede crecer en Instagram de una manera que sea bordeando lo ilegal con una herramienta que os cuento aquí cómo funciona. Se llama Ploxia y es una herramienta mediante la cual puedes crecer muy rápido y hacer comentarios de manera automática e incluso, y esto no lo digo yo, tampoco lo dice nadie, lo dice simplemente la propia herramienta, crecer de una manera exponencial si pagas. Por si no lo sabías, muchos de los Instagramers o YouTubers que puedes estar viendo en estos momentos tienen hinchada su cuenta con programas como el que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí estamos. Vamos a logarnos puesto que ya tenemos una cuenta, podéis daros de alta, da un servicio gratuito durante unos días y luego el coste de esta aplicación no es muy elevado. Como veis, aquí tengo ya varias campañas en marcha con mi cuenta personal, que es la cuenta que aquí he abierto para poder hacer esta formación, pero vamos a empezar de cero. Tenemos en Proxia todos estos canales. Aquí veis que se puede comprar me gustas y visualizaciones, pero esto lo vamos a obviar para evitar que te baneen en tu cuenta, por lo que vamos a ir directamente al grano con el tema de la promoción. Podemos promocionar. Aquí vemos las publicaciones, los comentarios y los directos. También podemos programar dentro de publicaciones, que es lo que no queríamos ver. Vamos a ver el tema de promociones, que es lo más interesante. Podemos programar desde aquí. Aquí veis algunas de las publicaciones de mi cuenta. Programamos y aquí podemos tener los borradores. Vamos a obviar los comentarios y los directos y vamos a ir directamente a la parte más interesante, que es cómo hacer promociones en Proxia. ¿De qué se trata realmente? Se trata de que tú, vamos a hacerlo paso a paso, montes una promoción para que o bien visualices de manera automática otros perfiles y les des a me gusta, o bien, además de visualizar esas fotos, visualices las historias, o bien no solamente veas las fotos de terceros con determinados hashtags o ubicaciones, sino que además hagas un comentario automatizado. Eso sí, vamos a ver cómo hacerlo. Aquí en la pestaña de seguidores podemos poner varias opciones. Una, poner una cuenta de alguien. Por ejemplo, vamos a poner la palabra marketing. Ya saldrán todas las cuentas de Instagram que empiezan con la palabra marketing. Como veis, marketing externo, etcétera, etcétera. Evidentemente son los que seguimos. O bien, aparte de cuentas, podemos usar los hashtags. Pero ahora vamos a los seguidores. También podemos usar esta pestaña que dice que solo quien dé me gusta y comente. O sea, marcando esta casilla, el sistema solo interactuará con los que comenten o den me gusta. Digamos que es un autorresponder. Vamos a quitar de momento esta parte de cuentas de Instagram. O sea, esto serían las cuentas que los seguidores de las cuentas vean este contenido. Vamos a ir a ubicaciones. En ubicaciones automáticamente podemos poner nuestra zona. Yo vamos a poner, por ejemplo, Palma de Mallorca, que es desde donde estoy haciendo ahora este podcast, este blog. Y me ubicará los hashtags de la zona de Palma de Mallorca, Spain. Como veis, hay varias zonas. Yo he puesto simplemente esta por la zona. Pero puedo estar los que estén en la catedral, puedo estar los que estén en el aeropuerto, en Palma de Mallorca, etcétera, etcétera. He puesto estos que ya son suficientes. Y evidentemente hay que ir abajo y añadir la promo de publicación. Además, aquí tenemos todos los que están en Palma de Mallorca, se ha añadido esta promo. Van a recibir, por nuestra parte, un comentario en alguna foto de manera aleatoria. Vamos a añadir otra promo. Nueva promo. Hashtag. Fotos de propietarios o fotos de seguidores. O sea, los hashtags más populares, relevantes para la cuenta. De manera que, por ejemplo, si yo quiero hacer un me gusta, un like y un comentario automatizado a todos los que han puesto determinado hashtag, como por ejemplo, vamos a poner aquí social media. Yo busco este hashtag y todos los que pongan la palabra social media, marketing, lo añado a la promo y ya tenemos otra promo. Automáticamente se pone aquí abajo y ya tenemos esta promo. ¿Qué significa que tenemos esta promo que va a hacer comentarios y me gustas a todo lo que aparezca por ahí? Con me gusta, con comentario, con seguidos o que haya visto nosotros que miramos las stories que tengan estos hashtags. Significa que, y es la parte más interesante, en la configuración de la promo, le vamos a arrancar. He pulsado este botón de configuración. Vamos a poner de entrada, yo no tocaría mucho más que pausar por la noche, esto ya viene de entrada, no tocaría mucho, pero sí en donde pone los filtros, buscar que como máximo tengan 300 seguidos y 5.000 seguidos. Y aquí tengo 600 seguidos porque son cuentas que seguramente no son bots. También he puesto, he seleccionado un idioma, aquí he puesto español, podemos seleccionar varios, como veis, pero lo único que os digo es que como mínimo tengan cuatro fotos y que, sin saltar los usuarios privados, que, los usuarios privados sí, mejor dicho, que tengan máximos seguidores 5.000 y seguidos 600, como mínimo. Edad de la foto no hay ningún problema, si queremos elegir género, masculino, femenino, etcétera, etcétera, también lo podríamos hacer, aquí como es ambos, pues lo dejamos así y vamos a los comentarios. Como veis aquí podemos añadir comentarios, yo aquí tengo uno que es una casilla de verificación y otro de muy bueno, saludos. Puedo añadir otro que sea, buena foto. Puedo añadir otro que sea, buena toma, por ejemplo, buena foto. Puedo añadir un disco y pongo, más tres con la exclamación y pongo, por ejemplo, una flecha hacia arriba, guardamos. ¿Qué significa que tengo estos tres mensajes formateados aquí? Significa que de manera aleatoria va a ir buscando la cuenta que tenga, cuentas que tengan, que estén en Palma de Mallorca, ubicadas en Palma de Mallorca y les va a poner me gusta de manera aleatoria y en las fotos va a poner uno de los tres comentarios que habéis visto arriba. Aplicamos, iniciamos y todos están en marcha. Como veis yo aquí ya tenía algunos en marcha como son 33, 24, etcétera, etcétera. ¿Qué va a suceder con esta cuenta? Va a suceder lo siguiente, que automáticamente desde mi cuenta voy a visitar a todos los perfiles que estén poniendo el hashtag marketing en las fotos, poniendo el hashtag marketing digital en las fotos, que hagan fotos desde Palma de Mallorca o que pongan el hashtag socialmediamarketing. Les voy a poner me gusta aleatoriamente y les voy a poner algún comentario aleatoriamente de los que he descrito y los voy a seguir aleatoriamente y voy a mirar sus historias aleatoriamente. Esto automáticamente va a suponer que hacen follow per follow. Seguramente al yo seguirlos a ellos, ellos también me van a seguir. ¿Qué va a pasar? Que va a crecer vuestra cuenta, pero también crecerá vuestra cuenta en seguidores. Tener cuidado como usáis esta herramienta para no banear. Es muy importante que hagáis los seguimientos, pongáis unos límites que vienen establecidos ya, de hecho, en límites. ¿Cuántos vas a seguir por día? ¿Cuántos vas a seguir por hora? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues haciendo todo esto, ¿qué hacéis? Bueno, pues awareness, simplemente estáis ahí visualizando. El robot visualiza por vosotros y pone comentarios y me gustas. ¿Para qué? Para que las personas que vosotros habéis determinado con todo esto os devuelvan el me gusta y os sigan. De eso se trata, ¿no? Pues ya lo tenéis, gratis y automático. El precio de esta herramienta creo que son 10 euros al mes, pero es impagable. Espero que te haya interesado. Hazlo con mucho, úsalo con mucha cautela, puesto que Instagram tarde o temprano, si te pasas, te puede banear, te puede bloquear y te puede cortar tu cuenta. Sabes que aquí tienes más información. Puedes suscribirte en este canal, en plandeenfoque.es o en plandeenfoque.com y también, por supuesto, ver alguno de estos dos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta ahora. Chao.